hay una persona que hace que hace vídeos no sé con mi hermano no se lleve bien pero bueno le mando saludos me dijo que si le mandaba un saludo en un vídeo y pues le mando saludos allá a la muchacha señora no sea y con todo respeto jaro chita mendoza saludos yo les voy a mandar saludos a toda la gente que me pida saludos si no se llevan bien con mis hermanos pues yo solamente le estoy mandando saludos porque si me los piden si me piden un saludo en tiktok quien sea si me lo piden en buena onda yo les voy a mandar un saludo vale ahí quedó el saludo para la muchacha o señora o señorita no sé jaro chita mendoza ahí le mando yo saludos